Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro y él la dejó servida Ya, ya, más de una vaga de cogerla Plan B en la radio que está con sus nenas Uno se está con ese azul y vamos a ti que fue club Porque ella solo pega Toda la noche bellaqueo, 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 bellaqueo Toda la noche bellaqueo, 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 bellaqueo Tiego en la noche bellaqueo, bellaqueo Que da me pegado en la pared Dj sube de pes de ahí No me g pole que me den como joder Toda la noche bellaqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú no mueves así El ambiente se pone peligroso Pa' ser friquería Pa' ver, tú estás duro Ya tú lo sabías Tú eres mucho más de lo que pedías ¿Quién dirías que esta noche pasaría? Y me rechegué en la bandera Y ella dice Tú nosotras conoces azul Y vamos de ir pa'l club Porque ella solo pega Porque la noche veía que Yo creo que Cuando él ya lluvia que Yo creo que Ya voy a que Vida, baby, esta Baja, voy que el piso se desarme Combina con las um, partiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando esta conmigo se derrita y se deshace Levitablele, desapágueme, corre caminos explotando como TNT Tu bella que andame, la bella que anda al cien Mamita, sin mucho pensarlo, me voy con usted Levitablele, desapágueme, corre caminos explotando como TNT Tu bella que andame, la bella que anda al cien Mamita, sin mucho pensarlo, me voy con usted Quedame pegada en la pared, DJ, sube el pereón Me gusta que me den como ve La J y la M, díselo, Jonah Mix Franco Gómez